Música 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 Mira donde se para aquel Parece que cruzan Música 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 Este tipo habla solo y parece un teletubie Con eso en la cabeza jajaja xd Música 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 Encima ya, patente borrada ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está enhorabuco? ¿Estás pedido? ¡Piii! Le marca toda la huella Ve que llegaba de chiquito Ah, que se acostumbra Y no, grande, no tiene saber nada Acaso tú nos temes a la muerte Yo quiero de lo que fuma este tip Si miras las ruedas te van para cualquier lado Nadie te preguntó Nadie te preguntó Nadie te preguntó El secreto es no mirar la rueda Si vos miras la rueda Si vos miras la rueda te va a caer ¿Verdad? 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 ¡Gracias!